Música Salir independiente y no estar encerrado en una oficina Terminar de pagar mi coche Abonar más dinero para el crédito de mi casa Salir adelante y tener un dinerito extra Pagar la universidad y ayudar a mis papás con los gastos Encontrar mi visión en la vida Yo creo que construí junto con mi esposo un patrimonio para nuestros hijos ¿Y tú? ¿Qué sueñas? ¿Qué necesitas? Música